Guiados por el sol, por el mar y por el viento Unámonos todos en un solo movimiento Seamos la voz de quien no puede hablar Que acabe ya el lamento, que acabe ya Dejarlo todo y caminar hacia la nada Piden ayuda y ni les miras a la cara Abandonan su hogar, su tierra amada Buscan futuro detrás de una alambrada Tantas almas sin rumbo resisten cada jornada Con miedo en situación inhumana Europa es la gran tirana Jaula dorada, tan cerca y tan lejana Siempre mirando al frente En busca de una nueva vida Los gobiernos no quieren verles Yo les doy la bienvenida Huyendo del pasado, buscando un futuro Los golpes que les han dado les han hecho más duros Oyendo caer bombas, salir del agujero oscuro Corre sin mirar atrás, toparse con un muro Buscan sueños, no tienen nada Los que todo tienen, les echan a patadas Europa no invita a nada Europa no invita a nada, tan cerca y tan lejana Europa es la gran tirana Jaula dorada, tan cerca y tan cercada Guiados por el sol, por el mar y por el viento Unámonos todos en un solo movimiento Seamos la voz de quien no puede hablar Que acabe ya, que acabe ya Buscan sueños, no tienen nada Los que todo tienen, les echan a patadas Buscan sueños, no tienen nada Los que todo tienen, les echan a patadas Europa no invita a nada, tan cerca y tan lejana Europa es la gran tirana Jaula dorada, tan cerca y tan cercana Dejarlo todo y caminar hasta la nada Dejarlo todo y caminar hasta la nada Dejarlo todo y caminar hacia la nada Tan cerca y tan lejana Europa es la gran tirana Europa es la gran tirana Jaula dorada, no invita a nada Tan cerca y tan cercada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!